con el gusto de siempre les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en reciclar terapia vamos a rescatar un libro que perdió una de las pastas blandas que traía manos a la obra este es el libro que en un accidente se le desprendió la tapa trasera así que cortamos dos piezas de cartón de caja de galletas o cereal que tenga el tamaño de las hojas le vamos a adicionar 2 milímetros en lo alto y uno en lo ancho también cortaremos un trozo de tela delgada este es de una playera que estoy reciclando el trozo debe tener el tamaño de la costilla más 5 centímetros de cada lado hacia donde van las pastas en esta ocasión deseo trabajar en la cubierta antes de pegarla sobre el libro por lo que sobrepuesta la tela pego a ella los cartones para ello utilizo silicón frío en el momento que se rompió la pasta también se maltrató y rompió un poco una hoja por lo que voy a colocar una tira de hoja blanca doblada por la mitad para que pueda pegarse la hoja del libro y evitar que siga rompiéndose a esa tira le vamos a pegar otro pedazo de papel con las medidas de las hojas del libro dejaremos que se seque muy bien por lo que lo reservamos y mientras continuamos trabajando en la cubierta donde se ven las imágenes de lo que contenía la caja vamos a colocar papel bond blanco para cubrirlo así no se transparentará cuando lo peguemos después pintaremos con color negro las pastas por el lado donde no tiene ilustraciones el cartón del frente sólo lo voy a pintar por las orillas con este molde voy a hacer un par de manos como los dedos son muy delgados meteré unos minutos al congelador el molde con la masa para que no haya problemas al momento de desmoldarlo si tu molde soporta temperaturas también puedes introducirlo unos segundos al horno de microondas entre dos plásticos extendí un poco de masa de papel teñida y la voy a aplicar sobre la cubierta frontal para ello pongo un poco de pegamento de madera sobre el cartón y lo extiendo muy bien si te recomiendo que sea pegamento de madera para no agregar mucha humedad también es sugerible ya no agregar más pegamento o engrudo encima para alisar puedes ayudarte únicamente con tus dedos a extender y dejar parejo ya que para este trabajo no necesitas que quede muy lisa la terminación de la masa pellizquea un poco la masa por el centro para retirar un poco y ahí es donde voy a poner la mano simulando que sale de debajo de la capa de masa así que agrego un poco de masa encima de la muñeca de la mano con este otro molde de silicón hice las letras para el título del libro uso pegamento de madera en las letras aunque si tu masa está fresca no es muy necesario aplicar pegamento únicamente aplastar un poco las letras para que quede bien unida a la masa a la otra mano le quité dos dedos para colocarlos entre las letras así formaré el número 2 que forma parte del título del libro en la caja de información del vídeo encontrarás los enlaces a donde puedes adquirir moldes como los que utilizo si te interesa tenerlos y también los vídeos a las recetas del papel maché como teñirlo y el engrudo que hago una vez seco voy a pegar la cubierta sobre la parte frontal y la costilla usaré circo en frío ya que es una superficie plastificada y ahí no funciona bien el pegamento de madera sin embargo si cuentas con algún otro pegamento como el de doble contacto quedaría muy bien sobre la hoja blanca que adicionamos en la parte posterior se une el cartón usando pegamento de madera recuerde extenderlo muy bien le pondré unas pinzas para dejarlo secar en la costilla sólo la letra inicial del título del libro y otros dos dedos son los que voy a dejar ahí daré una ligera mano de pintura negra y encima aplicaré con una esponja pintura blanca para así resaltar las piezas hechas con los moldes de silicón por último le doy una capa de barniz casero hecho reciclando unicel es extremadamente sencillo proteger nuestros libros de esta forma dejándolos con un acabado realmente atractivo y personalizado además que la inversión es de unos centavos de dólar y lo mejor de todo es que reciclamos disminuyendo la generación de basura gracias por acompañar